A esta hora nos corresponde establecer un contacto con nuestro compañero Eduard Pereira que nos trae información de interés nacional. Adelante. General José Humberto Ramírez, Vice Ministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, el ciudadano Yuyusepe Caccio Poliberi, Rector de la Universidad Experimental de la Seguridad, y el ciudadano mayor general Elio Estrada Paredes, Comandante General de la Policía Nacional Bolivariana. Vice Ministro del Sistema Integrado de Policías, en Depalencia, Vice Ministro de Seguridad y Prevención, Yusepe Caciopo, Rector de la UNES, así como el mayor general Elio Estrada Paredes. Escuchemos el acto. Buenos días a todos ustedes, muy buenas tardes. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con la anuencia de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, se complacen en darles la más cordial bienvenida a la sede de uno de los dueños y creación de nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, Crisol, donde se forjan los hombres y mujeres que seguirán y defenderán por siempre los lineamientos e idearios para la defensa, protección y servicio al pueblo de Bolívar. Al pueblo de nuestra patria grande, y les agradecen honrarnos con su presencia en este acto con motivo, al acto de ascenso, con decoraciones y certificación, en conmemoración del Día Nacional de la Policía, el cual se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias, y música de Juan José Landagueta, en la voz inmortal del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, interpretado por todo el personal asistente al acto. Bolivariana de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, Padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, los del corazón sí soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡En mi heroísmo! ¡En mi heroísmo! ¡En mi heroísmo! ¡En mi heroísmo! ¡Bien fuerte! ¡En mi heroísmo! ¡Viva Venezuela! Solicitud de permiso para dar inicio al acto de ascensos con decoraciones y certificación en conmemoración del Día Nacional del Policía por la ciudadana comisario G. Nancy Coromoto García Castellanos. 8.220 graduandos quienes serán incorporados a la Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal y Municipal, quienes estarán al servicio del pueblo venezolano. La patria sigue. Mi almirante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por el personal asistente al acto. 500 funcionarios en representación de 12.500 de todo el territorio nacional. Hombres y mujeres dignos, sacrificados, esforzados y valientes, patriotas, antiimperialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas. Quienes trabajan incansablemente en la defensa integral de la nación y en el mantenimiento del orden interno, en el marco de la gran misión cuadrantes de paz. Hombres y mujeres que no desmayarán para cumplir con la doctrina policial, el modelo policial bolivariano, el binomio policía y comunidad y la trilogía perfecta de unidad cívico-militar-policial para garantizar el establecimiento de la paz. Y cuidar el bien más preciado que por más de 200 años hemos conquistado, nuestra soberanía y nuestra independencia. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a los ascensos, reconocimientos, condecoración y certificación de las y los funcionarios del Programa Nacional de Formación en el Servicio del Policía, de la Universidad, digna hija del legado del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Que avances tan importante hemos dado con el fortalecimiento de nuestros cuerpos policiales, el papel de la mujer al frente, dando el ejemplo, mandando para proteger, defender y servir a nuestro pueblo. Por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a dar inicio a estos actos para la celebración del Día Nacional del Policía. Adelante. Mi almirante en jefe, permiso para retirarme. Proceda. Mujeres dispuestos a defender y cuidar a su pueblo, preservando los valores de la ética, la moral y las buenas costumbres en esta... Podemos tomar asiento. Mensaje del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compatriotas, policías de Venezuela, cada 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, celebramos en Venezuela el Día Nacional del Policía. Y me ha correspondido, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de sus componentes policiales, la fortuna de rendir durante nueve años consecutivos el merecido y justo reconocimiento a quienes cumplen el noble oficio de defender, proteger y servir al pueblo. Me refiero puntualmente a todos los oficiales, oficiales agregados, oficiales jefes, comisionadas, comisionados, detectives e inspectores. En definitiva, a las mujeres y hombres honestos y valientes que hora tras hora, día tras día exponen sus vidas para garantizarle al pueblo un derecho fundamental, el derecho a la seguridad ciudadana. Quiero extender hoy, 16 de julio del año 2022, la inmensa gratitud que siento por cada policía que hoy me escucha, que hoy me ve. Los felicito, hago extensivo esta felicitación a toda la familia policial de Venezuela, que con el soporte moral para el diario cumplimiento del deber, siguen adelante. Lo hago además en nombre de un país que ha logrado con esfuerzo propio consolidar la paz y la convivencia social. Dos patrimonios que logramos salvaguardar por encima de enormes dificultades y pese a las agresiones y conspiraciones imperiales. En este tiempo en que me ha tocado estar al frente de los destinos de la patria, he visto con orgullo como ha florecido con más fuerza, con más determinación, la doctrina bolivariana dentro de las filas de las policías del país. No se equivocó el comandante Chávez al apostar por la formación técnica, moral y espiritual. Por la profesionalización y la dignificación de nuestros servidores de policía, cuyo servicio, valga la expresión, los llevó a soñar con ser policías, convertirse en agentes de paz de nuestras comunidades. Con nuestro proceso revolucionario, ustedes lo saben, se va logrando la reivindicación en ese sentido, de superar el viejo Estado represor burgués, que instrumentalizaba a la policía como brazo armado de la injusticia, del clasismo y de la criminalización de los pobres y de los pueblos. Quienes vivimos ese periodo ominoso, en la década de los 60, 70, 80, 90, como estudiantes, como sindicalistas, como el pueblo, como tal, fuimos testigos de cómo se le robaron los derechos y negaron los derechos sociales y los derechos humanos a todo un pueblo. Conocimos una policía que, lejos de garantizar la seguridad ciudadana, cumplía la orden indigna de reprimir salvajemente al pueblo. Puedo decirlo con certeza, con la revolución bolivariana y gracias al comandante Hugo Chávez Frías, nació una nueva policía nacional, que debe ser, por principio, justa, humanista, con una gran formación ética, con valores patrios y una sensibilidad social, que hoy por hoy debe hacer la diferencia. Aún falta mucho por construir en ese sentido, pero ciertamente se ha dejado atrás parte del oscurantismo y de toda esa represión y violencia que, como dogma perverso de la Cuarta República, se imponía a un pueblo. Esa vieja Cuarta República que tiene que quedar atrás. Por eso le hago un llamado a los policías honestos de este país. Le hago un llamado a la institucionalidad profunda. Le hago un llamado al Poder Popular Venezolano y, en general, a todas las instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, a que nos empeñemos en denunciar los abusos policiales. Vengan de quien vengan. Nos empeñemos en denunciar la matraca. Nos empeñemos en denunciar los abusos a derechos humanos. Nos empeñemos en denunciar todo lo que está mal hecho. Y apliquemos la tercera R de revolucionar el sistema nacional de policía. Así lo pido. Señor ministro de Interior, Justicia y Paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, pido revolucionar el sistema nacional de policía. Y por eso, esa nueva policía que debe ir naciendo, que estamos construyendo, debe tener dos pilares fundamentales. El primero, la prevención. Y esto solo se logra con una firme y continua educación a lo interno de nuestros cuerpos de seguridad. En el sentido de elevar los valores morales que conviertan al funcionario en un ejemplo a seguir para nuestros niños, niñas y para el pueblo. La nueva policía debe convertirse, a su vez, en un articulador de procesos sociales para la convivencia ciudadana, construyendo alternativas de vida para la juventud. El apoyo a la economía comunal, el apoyo a la formación para el trabajo, el apoyo a la masificación del deporte, de la cultura, son dimensiones que componen nuestra visión integral de seguridad. El segundo pilar del que les hablo es la fusión con el movimiento popular, es la fusión con el pueblo. Estar en el territorio, junto al pueblo, en comunicación perfecta con los líderes y las lideresas de cada calle, de cada barrio, de cada urbanización, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por lo tanto, son ellos, los vecinos y vecinas, quienes garantizan que la seguridad trascienda el hecho policial y se convierta en una prioridad colectiva, comunitaria. La inteligencia social, la inteligencia de nuestros órganos de seguridad, tienen que ser una sola fuerza disuasiva contra las amenazas que se ciernen permanentemente sobre las comunidades y sobre la familia. Son estos dos pilares que sostienen nuestra exitosa y revolucionaria política de seguridad. Todo concentrado en el territorio, en los cuadrantes de paz. Esa fusión cívico-militar-policial, que es el arma secreta de nuestra patria para vencer amenazas, repeler ataques, derrotar planes enemigos que por todas las vías han tratado de sembrar violencia y muerte en nuestra patria. No han podido ni podrán. Hace un año, justamente, por estos días, estábamos celebrando con mucha moral el éxito de la operación Gran Cacique Huaycaipuro, que inició el 8 de julio y derrotó en tiempo récord a las bandas paramilitares de la Cota 905, que fungían como brazo armado, que desde Colombia se planificaba y financiaba de la derecha extremista. Una victoria obtenida por el pueblo en perfecta unión cívico-militar que precisamente nos permitió avanzar sobre todos estos planes para llenar de violencia a nuestra amada ciudad de Caracas y para tratar de multiplicar la violencia más allá hacia el resto del país. Las bandas paramilitares terroristas mordieron el polvo de la derrota en Caracas cuando se encontraron con policías, comisarios, líderes sociales, con toda la fuerza policial y el poder popular unidos en la defensa del derecho a la paz y de la soberanía popular. Esa no fue cualquier victoria. Con ella se consolidó la paz en nuestros barrios de la Gran Caracas, en pleno bicentenario precisamente de la victoria de la Batalla de Carabobo. Queridos compatriotas, queridas compatriotas, que hoy ascienden, que hoy se gradúan, que hoy reciben honores y merecidos reconocimientos. Las amenazas contra la seguridad ciudadana no cesan. El enemigo del pueblo venezolano no descansa. Este acto de hoy, de graduación y ascenso, debe servirnos para afianzar nuestro compromiso y lealtad con la Constitución y la patria. Que nadie olvide de lo que somos capaces de hacer por la paz de nuestro pueblo y que nadie se duerma jamás en los laureles de las victorias. Nuestra meta es una sola, la paz nacional, la paz social. Y para eso hay un solo camino, defender al pueblo de Venezuela, defender este suelo sagrado de nuestra patria contra todo tipo de amenazas, de intentos de invasión o de intentos de inocular grupos delincuenciales, criminales, al modelo del peor estilo sicarial y paramilitar de Colombia. Hay un solo destino, un solo camino, servir al pueblo con valentía y con fortaleza. Esa es la fórmula perfecta para preservar la seguridad de la República. Esa hermosa obra de la independencia que nos heredaron libertadores y libertadores de hace 200 años y que nosotros dejaremos como herencia a las generaciones que están por venir por los siglos de los siglos. Confío en ustedes, policías de Venezuela. Confío en esta generación bicentenaria 2022-2030. Confío en el pueblo que ha parido esta revolución y que ha demostrado que no hay imperio que valga a la hora de construir un futuro digno para nuestra patria. La patria de los libertadores, la patria de las libertadoras. Policías de Venezuela, que viva el Sistema Nacional de Policía, que viva la patria bolivariana, que viva la unión cívico-militar-policial perfecta. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Este acto emblemático del policía. Asensos extraordinarios a los funcionarios de los diferentes cuerpos de Policía Nacional, Estadal y Municipal, a la jerarquía inmediata superior por acciones resaltantes en funciones. Por el ciudadano olvidante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interior y Justicia Paz, en compañía de las autoridades del presidio. Valera Eric Michel, a la jerarquía oficial agregado, Rodríguez Núñez Litibarsky, a la jerarquía supervisor jefe, Blanco Seyano Luis Daniel, a la jerarquía supervisor, Ferrer Roger Alexander, a la jerarquía supervisor jefe, Botina Monasterios de Reynaldo Alfonso, a la jerarquía supervisor. 8.220 graduandos, quienes serán incorporados a la Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal y Municipal, quienes estarán al servicio del pueblo venezolano. Retomando un poco las palabras del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, durante este acto emblemático del Día Nacional del Policía, señala el avance de la doctrina bolivariana en los cuerpos de policía del país, creando una nueva policía justa, humanista, y con valores patrio que hace la diferencia. A su vez, el llamado a los policías honestos y en general a los entes del Estado a denunciar algunos abusos policiales si llegase a existir de esta manera aplicando la tercera R, evolucionar, asimismo como los dos pilares fundamentales de la policía sería la prevención a través de la forma con el poder popular, una prioridad comunitaria contra las amenazas de la nación en unión o esa fusión cívica. Asimismo, recordamos que este acto del Día Nacional del Policía, 8.220 graduandos, forman parte de lo que viene siendo ese curso PNF impartido en distintas sedes de la Policía Nacional Bolivariana, entre las que destaca el Junquito, el Llanito, y también lo que viene siendo la Policía Nacional Bolivariana en sus diversas sedes. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad también fue creada en materia de seguridad para policías, protección civil, bomberos, policías científicas, entre otras. Recordemos que el 10 de febrero del año 2009 fue creada la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad por el comandante Eterno Hugo Chávez y habiendo egresado hasta la fecha 19 promociones entre las que destaca. A la jerarquía oficial agregado vota Carmen Melitza. A la jerarquía supervisor agregado Paiva Espino Juan Pablo. A la jerarquía comisionado agregado Codayo López Jesús Enrique comisionado agregado Salas Rodríguez Oliver Javier supervisor. Asimismo estos graduandos serán incorporados a las distintas policías y a su vez estarán prestando servicio al pueblo venezolano en sus distintos estados. Asimismo recordamos que esta actividad está siendo presidida por el vicepresidente sectorial de seguridad y paz y ministro del poder popular para relaciones de interiores justicia y paz almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo también estará en su compañía José Gregorio Rojas viceministro integrado de policía en despalencia viceministro de seguridad y prevención y Giuseppe Cassiopo rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de esta manera observamos como estos funcionarios están siendo condecorados y recibiendo parte de graduando para incorporarse a las filas de las distintas policías que corresponde a Venezuela por otra parte comentamos de los distintos planes de formación que posee la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el Junquito el Llanito y Catia a través de las distintas comunas en representación de esos 8.220 graduando el día de hoy están representando 450 nuevos policías de los cuales están recibiendo en este momento su certificado de ascenso de la Universidad Nacional de los funcionarios de los diferentes cuerpos de Policía Nacional Estadal y Municipal a la de Jerarquía Inmediata Superior por acciones resaltantes en sus funciones Márquez Gárdenas Mario Efraín a la Jerarquía Comisionado Jefe José Facolomoto Montilla Rodríguez a la Jerarquía Comisionado Jefe Cogualquiz José Ríos Brito a la Jerarquía Comisionado Jefe Freddy Alberto Belas Santa Fe Comisionado Molina Venida Juan Carlos a la Jerarquía Supervisor Jefe Este acto de ascenso con decovenación y certificación en conmemoración del Día Nacional del Policía a través de sus objetivos centrales y fundamentales es formar a los funcionarios y funcionarias en el área de seguridad con profunda sensibilidad social generar difundir socializar conocimientos en el área de seguridad por el medio de investigación y la sistematización y el análisis crítico asimismo crear o contribuir una cultura de seguridad ciudadana esto enarbolando las palabras del jefe de estado Nicolás Maduro de esa policía esa policía con ética esa policía con moral que rescata los valores fundamentales de ese nuevo hombre ese nuevo hombre con valores socialistas que trabaja en beneficio de su pueblo impulsar también la participación protagónica del poder popular en materia de seguridad ciudadana contar con el poder popular a través de esa inteligencia social esa inteligencia que permita también en esa unión cívico militar policial ayudar a los cuerpos policiales en diversas investigaciones y eso tiene que ir de la mano o mancomunado con el poder popular asimismo la universidad nacional experimental de la seguridad UNES tiene diversos procesos formativos para ellos constan de cuatro trayectos de formación con una duración de 36 semanas Antonio González Pedina la jerarquía supervisor jefe Carlos Alejandro Reyes Álvarez a la jerarquía supervisor agregado María de los Ángeles Curiel Suárez a la jerarquía oficial jefe Juan Luis Toro López a la jerarquía oficial agregado proceso formativo que consta de cuatro trayectos de formación en una duración de un año con la culminación de un trayecto que se le otorga la certificación por estudios realizados al culminar el trayecto dos la universidad otorga el título de TCU cursando los trayectos tres y cuatro la universidad también otorga el título de licenciado en el PNF respectivo asimismo en el marco de la profesionalización de los funcionarios policiales serán certificados ocho mil doscientos veinte funcionarios en el servicio de la policía por parte de la universidad nacional experimental de la seguridad certificación de pie de fuerza del programa nacional de formación de policía nacional bolivariana quienes estarán al servicio del pueblo venezolano en el marco también de la gran misión cuadrante de paz la entrega de estos certificados a ocho mil doscientos graduando de los diferentes centros de formación a escala nacional como podemos observar de los cuales diez con el mejor promedio también recibirán sus títulos de la mano de las autoridades orden a la paz en su única clase por el ciudadano dominante de Efe religio ceballos y chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz harold enrique marcado castillo manuel alejandro rojas negrina dienso rafael márquez la cruz jose alberto estrada oberto orlando de jesús garcía navarro en este acto de graduación de por experiencia en el marco del día nacional de el periodista tenemos un histórico de egresados de la universidad nacional experimental de la seguridad desde el año 2009 hasta el año 2022 en el curso básico de formación policial 64 mil 338 funcionarios que ya están al servicio de la nación asimismo los técnicos superior universitario en servicio de licenciatura a la policía con 26 mil 677 y especialización en seguridad ciudadana al menos 436 funcionarios o servidores públicos que están ahorita en diversas policías de nuestra nación curso profesional que permite en cierto modo aportar estudios de cuarto nivel y es en esta universidad nacional experimental donde es posible a través de reducción de la seguridad de la seguridad de la seguridad y el grado de doctor en seguridad ciudadana al menos 250 funcionarios repetimos que la universidad nacional experimental de la seguridad solo es posible en revolución donde nuestros policías nuestros servidores públicos están siendo formados para una calidad para el pueblo venezolano y que ese pueblo venezolano se vea o se sienta representado en lo que viene siendo ese funcionario de cualquier policía de nuestra nación específicamente la policía nacional bolivariana entrega de certificado a los 10 mejores promedios del curso básico trayecto 1 en servicio de policía 2 2021 recibe caroline gianela villegas enderlin edicy guerrero salazar iván boicés rangel mendoza eric alenzander reyes martínez evalio isaac valles colina asimismo los mejores promedios de la policía nacional bolivariana en sus cursos especiales a nivel nacional funcionarios del cuerpo de la policía nacional bolivariana 978 asimismo en el curso especial de ex funcionario estatal 97 ex funcionario 123 y profesionales 36 también lo que viene siendo el ente creado recientemente como el BEC 911 también ha portado a la universidad nacional experimental para que de una u otra manera a través de distintos cursos profesionales puedan otorgar por optar por su licenciatura y estaríamos hablando de 1583 funcionarios en esa modalidad aquí vemos como estos funcionarios 10 mejores promedios están siendo condecorados están recibiendo su diploma lo que marca también un ascenso en su labor profesional para estos servidores públicos de la patria cuando se habla de total de aumentos de pie de fuerza de los organismos policiales a través de el cuerpo de policía nacional bolivariana 6.232 por parte de la policía estadal 639 la policía municipal 649 y total de acreditaciones 700 funcionarios para dar un total de 8.220 que el día de hoy están siendo condecorados a través de las autoridades de los entes de seguridad del estado venezolano asimismo en total de certificaciones de grado en servicio policial de básico y TCU de este mes y específicamente este año 2022 total de acreditaciones en básico 8.220 y total de profesionalización policial de TCU 13.464 entrega de la bandera nacional al ciudadano almirante en jefe Revigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz por el ciudadano comisionado Darwin Ramón Cacique Pereira de esta manera entrega de certificados y también lo que viene siendo la entrega de la bandera la patria sigue almirante en jefe Remigio Ceballos permiso para hablar con usted permiso para hacer la entrega de nuestra gloriosa bandera nacional de la república bolivariana de venezuela la cual recibí con honor y se la entrego con honor en el marco del día nacional del policía adelante procedamos de esta manera se le entrega la bandera escuchemos parte de lo que se dice permiso para retirarme mi almirante en jefe de esta manera se le entrega el tricolor patrio al almirante en jefe de los egresados ante la bandera nacional por el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz de esta manera todos levantemos el brazo izquierdo por orden de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela juran ustedes ante Dios y la patria y su familia cumplir la constitución nacional nuestra constitución bolivariana las leyes de la república bolivariana de Venezuela y los deberes inherentes a la función de un servicio de policía cada vez más preventivo cada vez más funcionado al pueblo cada vez más ético y avanzar egresado de esta universidad nacional experimental luego de haber adquirido las competencias necesarias en este curso para brindar la seguridad la defensa y la protección y el servicio a nuestro pueblo y así lo hicieron que Dios y la patria nos premen en el camino del socialismo bolivariano sino que os lo demanden retirada de la bandera nacional por el visionado comisionado Darwin Ramón Calcique Peleira de esta manera los funcionarios graduando juran defensa y seguridad de la nación la patria sigue permiso para hablar con usted mi almirante adelante con cacique permiso para tener el honor de recibir de sus manos nuestra gloriosa bandera nacional permiso para retirar mi almirante comisionado de esta manera podemos observar como se hace entrega a la próxima corte que en unos meses también estará egresando de la universidad nacional experimental de la seguridad proyección de video institucional cada 16 de julio se celebra en venezuela el día nacional del policía en reconocimiento a la labor que realizan con profesionalismo vocación disciplina y dedicación para garantizar la paz del pueblo la policía firme en la defensa de los derechos humanos humanista garante del cumplimiento de los derechos humanos yo pido a dios que los bendiga a todos profesionales que han sido formados en las aulas de la universidad nacional experimental de la seguridad con las exigencias académicas para ingresar a las filas de los cuerpos policiales hoy el pueblo venezolano cuenta con más de 100.000 hombres y mujeres que trabajan para proteger y servir a la patria 119 cuerpos de policía en todo el territorio nacional que se rigen por la gran misión cuadrantes de paz como política pública en materia de seguridad ciudadana y en Venezuela tenemos una poderosa unión cívico militar policial para construir una poderosa patria de paz de seguridad de estabilidad es un elemento central que nuestra policía debe cada vez asumir con mayor fuerza felicitamos felicitamos a los héroes y heroínas de la patria quienes a lo largo y ancho del territorio nacional están allí atendiendo al pueblo trabajando por su bienestar cumpliendo con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y siguiendo el legado del comandante eterno Hugo Chávez que viva el sistema policial de Venezuela feliz día a los funcionarios policiales de la patria observamos el video institucional del día nacional del policía a héroes y heroínas de la patria que siguen el legado del comandante eterno Hugo Chávez de la ciudadana supervisora jefe Pérez Ramírez Bianca Vallardín funcionaria adscrita al cuerpo de policía municipal libertadora buenas tardes ministros viceministros directores y demás personalidades acto del día nacional de la policía hoy estamos construyendo otra historia una nueva historia definitiva historias hermanos hermanos policías de la que ustedes son protagonistas en la obligación diaria de brindarle seguridad protección al pueblo quise iniciar mi intervención con estas sabias palabras del comandante supremo Hugo Rafael Chávez expresó tal día como hoy 10 años palabras que nos llenan de orgullo y valor para seguir caminando y construyendo la patria nueva que soñó nuestro libertador Simón Bolívar a los 201 años de la independencia que proclamó la libertad de gran parte de nuestra América hoy liderados por el presidente Nicolás Maduro seguimos adelante llevando ese legado del nuevo modelo de policía que es ese gigante de la patria sin duda alguna sembró la semilla que usted señor presidente ministros viceministros directores y directoras siguen cosechando para continuar brindando la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano estamos orgullosos de ser parte de esas grandes batallas que hemos librado bajo su condición comandante en jefe ataques a través de los cuales han intentado desestabilizar la paz y la tranquilidad de nuestro país usted que de manera heroica ha contrarrestado esos eventos a pesar del bloqueo económico que enfrentamos ha permanecido firme al pie de la lucha ante cualquier amenaza en cada de uno de esos momentos fuimos los funcionarios y funcionarias héroes y heroínas de uniforme azul hemos permanecido con orgullo y compromiso en primera línea de batalla en perfecta unión cívico militar policial para garantizar la protección del pueblo ante cualquier circunstancia como usted no ha intruido cuidaremos protegeremos defenderemos con nuestra vida de ser necesario nosotros los funcionarios de la patria tenemos tenemos el rol protagónico de estar al servicio del pueblo comprometidos en cumplir y hacer cumplir las leyes somos hombres y mujeres con valores y principios ajustados a la constitución de la república bolivariana de venezuela el plan de la patria y la gran misión cuadrante de paz es oportuna la ocasión para realizar y resaltar la importancia de la gran misión cuadrante de paz la cual representa la principal política pública estado con competencia y responsabilidad en materia de seguridad ciudadana y como parte de ella la incorporación del vértice número 10 que garantiza la protección y el bienestar social de todas y los guardianes de la patria gracias por ese reconocimiento necesario para seguir adelante y elevar la moral de todos y esos hombres y mujeres quienes conformamos el sistema policial venezolano así mismo quiero enaltecer a esta casa de estudios universidad experimental de la seguridad reconocida nacional e internacionalmente nacida en revolución y legado de nuestro comandante por brindar una formación íntegra humanista con valores éticos y basados en el respeto de los derechos humanos no cabe duda que hemos sido formados con disciplina y profesionalismo para salvaguardar la vida y la paz de nuestro territorio nacional hoy cuando se celebra el día nacional del policía en honor a nuestra santa patrona virgen del carmen quiero aprovechar para hacer llegar a todas y a todos nuestros valientes policías las más profundas felicitaciones somos protagonistas del nuevo modelo de policía legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez nosotros como profesionales de carrera seguiremos dando lo mejor de cada uno a nuestro pueblo con profunda admiración y respeto quiero reconocer la labor de nuestro vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para las relaciones interior justicia y paz al migrante en jefe Remigio Ceballos y Chazo que con gallardía ha sido punta de lanza para combatir contra esos grupos delictivos que pretendían sembrar el terror en el pueblo venezolano asimismo agradecer a ustedes señor presidente y a ustedes señor ministro por ser para nosotros ejemplo de heroísmo en cada batalla que ha dado y por dar continuidad al legado de participación el legado de participación a mujeres venezolanas teniendo como referencia al comandante supremo Hugo Chávez quien visibilizó protagonizó de la mujer en todas las aristas de la sociedad es por ello que hoy contamos con mujeres madres hijas motorizadas patrulleras que estamos dispuestas a alzar la voz en defensa de nuestro país señor presidente usted y el pueblo de Venezuela cuentan con funcionarios humanistas profesionales respetuosos de los derechos humanos que están dispuestos a dar la vida si así fuese necesario por defender a la patria de Bolívar Venezuela cierro mis palabras con este pensamiento del padre de la patria el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política Simón Bolívar Dios los bendiga hermanos y hermanos héroes y heroínas de la paz leales siempre se va a dar a la paz a los hombres y mujeres dispuestos a defender y cuidar al pueblo observando los valores Palabras del ciudadano dominante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Muchas gracias. Que estamos transitando, que debemos avanzar en mejorar. Nuestro presidente nos dice el camino, cuál es la ruta y marca dos elementos fundamentales. Por un lado, la acción preventiva, prevención integral para la vida y la paz. La prevención en todos sus aspectos necesarios. En la aplicación pronta. En la aproximación al pueblo, con el deporte, con la cultura, con la educación, con la alimentación, con la lucha y el combate contra las drogas. La tarea preventiva en general. Y una segunda dimensión donde nos habla de la fusión con el pueblo. Y nos ordena ir al contacto con el pueblo. Vamos a revolucionar nuestros cuerpos policiales. Vamos a cambiar todo aquello que frene la garantía de paz. Y para ello es importante que cada uno de todos nosotros, los que estamos aquí, los que se gradúan hoy, los que ascienden hoy, los que están siendo condecorados y están trabajando día a día. Como la inmensa mayoría, por el bien y por la paz, con ética y con moral, estoy seguro que unidos vamos a salir adelante. Y hemos tomado nota, mi comandante en jefe, de sus órdenes precisas. Y comenzaremos desde ya a avanzar en esa dirección. En esta gestión de éxito que hemos venido llevando, no puede ser sino otra la razón para profundizar en la interconexión popular y para profundizar en el combate directo contra el delito y profundizar en abrazar a nuestro pueblo, integrarnos a nuestro pueblo y lograr el cariño de nuestro pueblo. Quiero saludar al ciudadano general de división, Giuseppe Cassiopo, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Esta casa, que hoy tiene más de 52 mil jóvenes estudiando en todo el país, es la garantía del nuevo modelo policial. Es la creación espontánea de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Llevamos la batuta, vamos a la vanguardia en la formación de nuestros órganos de seguridad ciudadana. Y muchas son las propuestas que están trabajándose para ampliar todo el pensum académico de la universidad. Evaluemos en este revolucionar que nos pide nuestro comandante, incluir el estudio de criminología en esta universidad también, que le pertenece al ámbito de la seguridad. Estudiemos eso. Nuestro presidente nos pide revolucionar. Vamos a hacerlo. Es el momento. Busquemos la forma de hacer clases magistrales, como hace la Universidad de Salamanca, por ejemplo, que da clases magistrales para poder graduarse un profesional. No necesariamente tiene que estudiar la carrera específica para conocer la materia de otras carreras. Un compañero policía debe saber de derecho. Podemos hacer clases magistrales de derecho para que nuestros jóvenes aprendan el debido proceso y avancen. Ese es el revolucionar que nos pide nuestro comandante. Y vamos a hacer las propuestas, compañeros, para llevar a hacerlas a nuestro presidente. En fin, ingeniería estructural, por ejemplo, para nuestros bomberos y protección civil. Hay una infinidad de áreas en las cuales podemos ampliar el conocimiento y brindar la oportunidad de mejorar y perfeccionar los estudios. Fíjense que, bueno, el Contralor General de la República, en el Consejo General de Policía, recientemente realizado, hizo ese planteamiento, por cierto, porque él estudió allá, en la Universidad de Salamanca, y nos hizo ese planteamiento y se lo tomamos, así como también ampliar el pensum de esta universidad. Y espero y estoy seguro que vamos a seguir adelante mejorando las condiciones de infraestructura, de bienestar y de docencia en esta gran casa de estudio a la cual también yo pertenezco. Ciudadano Mayor General Elio Estrada Paredes, Director General del Cuerpo General de la Policía Nacional Bolivariana, nuestro hermano Douglas Rico, aquí presente, Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Ciudadano General de División Ender Palencia, Vice Ministro de Prevención y Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, el Comisario General Humberto Ramírez José, nuestro hermano del Sistema Integrado de Investigación Penal, Alana Zuluaga Ruiz, Vice Ministra de Política, Interior y Seguridad Jurídica, que lleva la bandera y la batuta permanente de las leyes que estamos avanzando junto al Bicipol, que está afectado de salud y está haciendo un trabajo allí con el Sistema Integrado Policial, el General de División Rojo Eugenio, junto a la compañera Alana, llevan todo el trabajo de protección del pueblo venezolano y las leyes que están pendientes en discusiones, leyes tan importantes, como la de Guardianes de la Patria, como la Ley Cuadrantes de Paz. Y el Viceministro Pérez Ampueda, del Sistema de Gestión de Riego y Protección Civil. Nos acompaña también Díaz Curbelo, jefe de Protección Civil, una eminencia en materia de riesgo, combate a los riesgos y los desastres. El ciudadano José Ramón Muñoz Montillo, vicerector académico y el reto de la directiva de la universidad, prestigiosa universidad. Ciudadana Supervisora Jefa, Bianca Pérez, del Cuerpo de Policía Municipal Libertador. Esa palabra suya, muy clara para todos, es un gran mensaje que nos dice que tenemos que seguir avanzando por el camino del bien, junto a nuestro pueblo, más allá de los ataques que venimos recibiendo y del bloqueo financiero, las medidas coercitivas unilaterales ilegales contra el Estado venezolano y contra el pueblo venezolano. La felicito por esa palabra, de verdad. Por aquí está nuestro hermano Miguel Domínguez y todo su equipo de la Policía Nacional Bolivariana, el Estado Mayor General de la Policía Nacional Bolivariana. Allí presente, un gran cuerpo constitucional. directora y directora de las distintas, de todas las direcciones, de los distintos órganos de seguridad ciudadana, funcionarios que han sido condecorados hoy, ha ascendido y entrega de certificados, los graduando. Más de 8.220 nuevos oficiales de policía que tenemos el día de hoy. Un fuerte aplauso por ese esfuerzo, esa dedicación. Invitados especiales, músicos, bienvenidos allá, compañeros, que siempre alegran la marcha y la acción policial en este caso. Bueno, nosotros, de alguna manera, estos actos sirven para hacer rendición de cuentas también. Todo lo que nosotros hemos venido trabajando juntos, porque hay un gran equipo aquí, que hay que decirlo. Hay un gran equipo, está la UNDOF, y están todos los compañeros que trabajan día a día por garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo. Hemos encontrado una metodología para avanzar. Fíjense que, por ejemplo, hoy nosotros estamos graduando también la primera promoción de policía comunal. Esto es precisamente lo que nos llama nuestro presidente, la policía comunal para estar allí, nuestro pueblo en directo, la atención en el territorio, en los cuadrantes de paz. La segunda promoción del servicio de tránsito, porque vamos a recuperar el respeto a las leyes. Ese es otro elemento, la ley de tránsito, que tenemos que avanzar para revolucionar. Nosotros creamos recientemente la brigada motorizada para la atención vial. Y esto debe expandirse por todo el país. Igualmente, vamos a crear, ya tenemos los medios que nos ha dotado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para la creación de las brigadas de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana de patrullaje. Patrullaje intensivo, brigadas de patrullaje intensivo en todas las ciudades para atender y combatir el delito, atender al pueblo. También que estamos graduando la tercera promoción de fuerzas especiales policiales. Nuestra Uote, trabajando de la mano con el VAE del 6CPC. Qué gran cuerpo policial, de verdad que es emocionante ver cómo hemos avanzado tanto. Luego de haber transcurrido un periodo nefasto, cuarto republicano, de represión, de violencia, como lo dijo nuestro comandante en jefe, presidente, en su palabra de inicio. Cuánta masacre, cuánta violación de derechos humanos, ni siquiera una apertura de casos a los responsables. Hoy el modelo es otro, un modelo humanista. Nos han querido golpear con las sanciones, golpear la economía nacional para hacernos caer de rodillas y tratar de torcer la voluntad de nuestros funcionarios policiales. Pero no porque aquí somos un pueblo que heredó la historia del libertador Simón Bolívar. Aquí nosotros vamos a garantizar la justicia, la paz. Como decía el libertador. Esa palabra con la que comenzó, con la que finalizó su discurso, la compañera Bianca. Palabra que pronunció el libertador Simón Bolívar en su discurso, en Angostura, en la instalación del Congreso. Allá en 1819. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que brinda mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y mayor suma de felicidad. Eso es lo que estamos construyendo precisamente. Ese es el socialismo bolivariano, que se basa en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Hacia allá vamos enrumbados, hacia la paz, hacia la tranquilidad. Pero para eso tenemos que superar muchos obstáculos, muchos frenos. Por eso es que debemos potenciar y fortalecer la actuación policial. Lo que decía nuestro presidente, la búsqueda de la mayor ética y moral posible, la máxima ética, que nos permita la actuación correcta. La inmensa mayoría de nuestros jóvenes oficiales, supervisores y comisionados, la inmensa mayoría, nos acompañan en el camino del bien y de la verdad. Unámonos para nosotros mismos dignificar nuestros cuerpos policiales. Que seamos nosotros mismos que dignifiquemos el accionar policial. Tenemos unos cuerpos policiales de excelencia. A veces salen periodistas irresponsables y generalizan sin saber el daño que le causan a una institución tan noble y tan importante como la... y de una profesión tan importante como la profesión policial. Que está en el peligro constante, sin importar su propia seguridad, arriesgándolo todo por el pueblo venezolano. Estamos ampliando la denuncia. Y allí tenemos la estructura con la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, con las Oficinas de Atención a las Víctimas del Abuso Policial en todos los cuerpos policiales creados en esta gestión. Tenemos... Los mecanismos. Tenemos el Ministerio Público también que nos apoya constantemente. Allí cualquier ciudadano puede hacer sus denuncias y las debe hacer. Por eso realzo hoy a todos nuestros hermanos y hermanas policías. Pero vayamos unidos a fortalecer todo nuestro cuerpo. Fíjese que, bueno, estas tres promociones se integran al desarrollo, al trabajo por la seguridad ciudadana. Nosotros, el día... En los días pasados, el jueves pasado, graduamos 6.552 técnicos superiores universitarios por prosecución de estudio a distancia. Se graduaron en diciembre a los seis meses técnicos superiores universitarios, elevando el nivel automáticamente. Tiene un beneficio, ¿verdad? Para su vida profesional. Igualmente, 6.912 para un total de 13.464 TSU. Y estos últimos, bueno, por años de servicio, más de 10 años por experiencia. Entonces, eso es importante también. Mejoramiento de la carrera policial. La profesionalización, que es una dimensión que hemos detectado que es de mucha importancia para nuestros oficiales, para nuestros profesionales, así como el bienestar. Y entonces estamos trabajando en el tema del bienestar con fuerza. De hecho, aquí hicimos... Tenemos un trabajo con el Ministerio de la Vivienda, aprobado por nuestro presidente y por nuestra vicepresidenta ejecutiva para avanzar en la construcción de vivienda. Tenemos tres edificios que nos fueron asignados y esos tres edificios se van a terminar para asignárselos a la familia policial. Ahí son tres torres que van a permitir incorporar 150 familias diversas. Además, conversaciones con gobernadores para, bueno, la asignación de tierras y a través del Ministerio de la Vivienda con los kits de vivienda nosotros podremos fortalecer la capacidad de autoconstrucción de la vivienda con nuestros compañeros policías. Y también planes de programas de vivienda en todos los estados. Y nosotros hicimos... Bueno, para resaltar, seleccionamos 10 personas, 10 familias en situación de, digamos, de necesidad importante y familiar. Y aquí tenemos a Pedro José Ruiz Méndez, a Joan Carlos Morales Fernández, a Gracie Valle Rodríguez Bermúdez, a Jean Adelfonso Varela Berbén, Roberto José Segovia Martínez, Freddy Antonio Urán, Carlota Santa Bonadio Gladdy, Yonadi José García Burgo, Mariela Cecilia Rada de Urbina y Eduardo José García Rondón, funcionarios policiales, todos con preadjudicación de vivienda. En este... En el marco, pues, del aniversario. Pero vamos a avanzar con fuerza, de manera estructural y planificada para atender la necesidad de vivienda de nuestros compañeros. Igualmente, entonces, estamos elevando con la graduación de estos más de 8 mil funcionarios, estamos elevando el pie de fuerza a más de 110 mil funcionarios policiales. Hay que ver en la cara lo que significa eso. Además, estamos ascendiendo a 12 mil 246 compañeros que cumplieron con todos los requisitos y condecoramos también a un sinnúmero de hermanas y hermanos. Felicitaciones a los ascendidos, los condecorados, nosotros hemos venido trabajando en materia de desarme para ir organizando y poniendo orden más de 9 mil 200 armas que se encuentran en salas de detención, allí, en salas de resguardo y custodia. Distintos tipos de armas que están allí y municiones para pasarlas a DAEX de manera tal de que puedan revisar todas estas armas en el sistema de información policial y podamos hacer los trabajos necesarios para ponerlas a punto y ponerlas a trabajar al servicio de la seguridad ciudadana. Igualmente, estamos trabajando en la investigación y desarrollo, innovación y desarrollo científico-tecnológico en distintas materias. Por una parte, el sistema de gestión de riesgo avanzando para que nosotros, que viene próximo el día del bombero, el día 20 de agosto, ahí estamos haciendo un esfuerzo importante para potenciar el equipamiento para el combate y la lucha contra los incendios. Ahí vamos a tener buenas noticias para esos días. igualmente, trabajando en todo lo que tiene que ver con los sistemas de extinción industriales y allí estamos avanzando con el IBIC. De manera pues que en materia de fabricación de armas para el servicio policial, en combinación con el DAEX, avanzando con la Fuerza Armada, para que nosotros podamos ser autosuficientes como nación y garantizar el equipamiento adecuado, idóneo, hecho en Venezuela. Y entonces estamos haciendo una revisión de 228 salas de resguardo y custodia a través del trabajo con el Ministerio Público, DAEX, BICIPOL y el Viceministerio de Investigación Penal. Hemos atendido más de 2 millones de personas, no solamente funcionarios policiales y pueblo en general, en todo lo que tiene que ver con medicinas, pero atención médica a nuestros funcionarios policiales, más de 31 mil 266 personas atendidas médicamente y de 5 mil operaciones que se han realizado, cirugías de diversos tipos. Hoy estábamos entregando en la mañana ayudas técnicas a unos compañeros, también nos reunimos allá con los jubilados, que muchos no parecían ni jubilados, más bien, parecía que estuvieran comenzando la carrera policial, decía yo a los compañeros, pero ahí estaban recibiendo sus ayudas, sus ayudas médicas y su atención médica de prótesis y partes, piezas, material médico quirúrgico para sus operaciones, porque la orden de nuestro presidente es que nosotros tenemos que garantizar la atención médica a todos nuestros funcionarios, que sea en el servicio o en la vida diaria, tengan problemas médicos y nosotros estamos comprometidos para resolver. Hago responsable a los jefes, los comandantes directos, responsable de su personal, que nadie pase trabajo y que esté sin la atención médica necesaria, porque tenemos cómo hacerlo. de manera que hemos encontrado y estamos preparando unas propuestas, porque sabemos que hay diversas formas cómo podemos hacer para el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana. Estamos apalancándonos en los proyectos de ley que están ahorita en segunda discusión para avanzar. ya tenemos aprobada la ley de antecedentes penales y bueno, nosotros vamos a ir logrando con estas leyes poder fortalecer el fondo intergubernamental policial que va a garantizar de una vez por todas y definitivamente de manera permanente la dotación, equipamiento permanente y mejoramiento de las condiciones de bienestar, del apalancamiento en las tecnologías de información, que es otra dimensión importantísima que toman muy en cuenta nuestros oficiales, nuestros supervisores y nuestros comisionados. De manera que veo con mucho optimismo el trabajo, pero no es nada fácil, no es nada fácil cuando algunos compañeros desvían su accionar la actuación policial. Entonces, hemos estructurado a fondo las inspectorías. El Ministerio Público nos pidió ayer en el Consejo General de Policía a la buena actuación policial, que hagamos auditoría de las inspectorías y eso lo vamos a hacer, vamos a crear unas comisiones para avanzar, ahí está nuestro hermano Pablo Fernández trabajando como secretario del Consejo General de Policía, que estamos esperando pronto el documento para hacer la entrega a nuestro comandante en jefe y para hacer la entrega a todo el Poder Ciudadano que participó, agradecemos profundamente la presencia de todas las altas autoridades del Estado venezolano que estuvieron en ese Consejo tan importante que es un órgano de asesoría, pero es un órgano de planificación, es un órgano rector en materia de la actuación policial tan importante en Venezuela y que dice mucho de hacia dónde vamos nosotros, dice mucho que tenemos un camino bien fortalecido, apalancado en la Constitución, en la Ley de la República para garantizar el respeto profundo a los derechos humanos, la correcta actuación policial de todo y que esto va a traer como bienestar el servicio al pueblo. Por supuesto vamos a hacer énfasis en los temas de ampliación de pensum académico que ahí hay una clave muy importante. Yo para finalizar estas palabras agradeciendo el esfuerzo diario de nuestras hermanas y hermanos policías quiero leerles o explicarles algo que escribí del corazón. Me puse a meditar y a pensar y bueno para dedicárselo a nuestros hermanos y hermanas policías somos policías ser policía es ser garante de la paz del pueblo como lo decía nuestro presidente ahorita es integrar un gran cuerpo de mujeres y hombres con máxima fuerza moral y ética para garantizar y mantener el orden interno de la patria como lo dijo Bianca son los garantes del orden público y del funcionamiento perfecto de los sistemas de orden social que garanticen el respeto profundo a los derechos humanos el desarrollo y defensa de todos los venezolanos y venezolanas y su dignidad manteniendo siempre como guía la doctrina del libertador Simón Bolívar y el legado del comandante supremo Hugo Chávez legados de paz de humanismo y de servicio a nuestro pueblo el policía se enfrenta y combate el peligro manifestado en el delito a diario con contundencia audacia lealtad y valor poniendo a un lado su propia seguridad por salvaguardarla de los ciudadanos y ser garantes de la vida humana y la felicidad los policías son expertos en el uso de distintas estrategias y tácticas policiales para hacer cumplir la constitución y las leyes de la república como garantía de restablecimiento y mantenimiento del orden público y de combate implacable al delito bajo los principios de oportunidad necesidad progresividad y diferenciación en la aplicación del uso de la fuerza siendo esta la última en considerar a fin de garantizar el combate contra las vulnerabilidades riesgos y amenazas y ser garante del disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los venezolanos sobre todas las cosas los policías son garantía de patriotismo de convivencia sana y solidaria que dejó atrás la represión y la violación de derechos humanos practicada durante décadas en la cuarta república horror demostrado con hechos historiográficos conocidos por todos recordemos a Jorge Rodríguez padre recordemos a Fabricio Heda recordemos Cantabra recordemos Yumare recordemos el amparo recordemos a Betancur a Leóni a Luis Herrera a Carlos Andrés Pérez al Caracaso y su historia de torturas y masacres al pueblo ni un solo detenido nuestras mujeres y hombres policías son hoy el ejemplo de resistencia ante el bloqueo ilegal aplicado contra la nación con medidas coercitivas unilaterales motivadas por la calle del imperialismo mundial aquí y allá que hoy quieren olvidar todo el daño que causaron a la sociedad venezolana en casi una guerra civil continuada causando daño y destrucción en los ámbitos político social económico cultural ambiental geográfico militar y con ellos impactaron al sistema policial al sistema de seguridad ciudadana pero no han podido ni podrán como lo dijo nuestro presidente porque nuestros policías son primeramente mujeres y hombres de bien profesionales de honor y de fuerza al mando de nuestro presidente y comandante jefe Nicolás Mauro Moro que conocen el camino del modelo policial no represivo de otrora el modelo de las buenas prácticas policiales de hoy modelo humano preventivo implacable que debemos fortalecer fortalecer para revolucionar en un renacer que nos permita avanzar en resistencia la lucha contra el delito y por supuesto fortalecer un modelo solidario para la protección de las niñas niños jóvenes adultos adultos mayores y de nuestras etnias indígenas manteniendo siempre como principios fundamentales la moral la ética del socialismo bolivariano profundamente chavista hermanos y hermanas felicitaciones en el día nacional de nuestros policías Chávez vive leales siempre viva nuestra policía amigas en nombre del gobierno de la república bolivariana de venezuela a través del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz con la anuencia de la universidad nacional experimental de la seguridad se les informa que ha concluido el acto la interconexión popular con la integración del pueblo nicolás maduro moros autorizan se les autoriza un mes de permiso a los graduandos retirada de las autoridades hoy también se lograron los funcionarios de la policía comunal policía de tránsito y la tercera de unidad de brigada táctica de la policía nacional bolivariana por otra parte la moral la ética de estos funcionarios permitirá construir una bien y de esta manera se ha desarrollado la celebración por el día nacional del policía en honor a la virgen del carmen patrona del ejército venezolano y también para ahorrar la labor de esos hombres y mujeres que dedican su vida al servicio del pueblo venezolano